Patricia Verónica Núñez Reyes Espíndola Nació en Oaxaca el 11 de julio de 1953 Es una actriz, directora y productora mexicana en cine, teatro y televisión Estudió actuación en diversos talleres de México y de Londres Debutó en el cine en 1972 con El Señor del Santo Y dos años después comenzó su carrera teatral en el Teatro Frufru Ha trabajado como actriz con directores como Nancy Cárdenas y Arturo Ripstein También ha participado en famosas telenovelas mexicanas como El extraño retorno de Diana Salazar en 1988 También en la telenovela de época El vuelo del águila en 1994 La madrastra en el 2005 y Fuega en la sangre en el 2008 Entre los galardones que ha conseguido destacan el premio Ariel a Mejor Actriz por los motivos de la luz Y la reina de la noche En el 2012 también formó parte de la serie de los héroes del norte Dando vida al personaje de Olegaria de la Rosa En el 2014 da vida a Doña Trinidad en la telenovela El color de la pasión Con locaciones en el estado de Puebla pero principalmente en Puebla capital En el 2015 aparecen las cintas Estar o no estar y El viaje de Keta Entre sus trabajos más relevantes en cine pueden mencionarse Mujeres Insumisas en 1995 En Frida como Matilde Calo en el año 2002 Malos hábitos en el 2005 y Amor letra por letra en el 2008 La actriz también ha participado en producciones internacionales Como Fear the Walking Dead en El papel de Griselda Salazar Y próximamente en The Walking Dead siendo la única mexicana en el proyecto ¡Suscríbete al canal!